Y también, Roquita, para ver este informe de los famosos en la cuarentena. ¿Sabes que estoy leyendo que hay más de 50 religiones en todo el mundo? Y en todas, cuando me muera, me toca ir al infierno. Marico, yo tengo que portarme mejor. El gato come arroz. ¿Cuál es el sustantivo? El gato. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hace el gato? Miau. ¡No! Los actores se besan diez temporadas seguidas y ninguno se enamora. A mí me tocan la mano en el hombro nomás. Ya me estoy imaginando comiendo un domingo en la cena familiar. Así, intenso, soy... ¿Viste cómo tengo mi casa limpia? ¿Sabes cómo me llaman en cuarentena? Me llaman La Kelly acá en casa. La qué limpia. Mar, qué rico que está el pudés. Es arroz. Clase de merengue, arriba, firme. Agarra como si tuvieras un fusil en las manos. Ahora, sin soltar el fusil, como si te picara el culo. Empieza a arrancar del culo sin que te... sin soltar el fusil, vamos. Vale, ahí. Ahí. Si no la necesitabas, ¿para qué viniste? ¿Quién te llamó? Yo te la ve por si casi alguien escuchó mi voz llamándola. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí. Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Nunca me imaginé que mis manos iban a consumir más alcohol que mi boca. Nunca. Salud por esta cuarentena, que no la aguanto más. Yo no la aguanto más. Estoy hiper, mega, requete, requete, contrasensible en este mundo y en este universo perfecto. Baja mi señora, me dice... ¿Otra vez fútbol? El mundial. No me interesa, poneme el sultán, cambia y saca la basura. Me paro y le digo, ¿sabes qué? Me tenés cansado. Algún día me agarra esa fuerte. ¿Qué vas a hacer? La viabar ni esa tatua de jacarada que no ve, le digo... ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? No me sé todas las preguntas que están aquí. ¿Qué sabes? Todas, 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 todas las preguntas. Sí, lo que no me sé son las respuestas. ¿Cómo canta una persona normal? Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. ¿Cómo canta un turro? Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. ¡Bien! ¡Bien! Roja, bien por todos los famosos que hacen estos TikTok todas las semanas y que nos divierten tanto, ¿no? Así es, pero el puesto número uno es de Iripino, ¿eh? Sí, totalmente. Es el que me arranca la carcajada. Después Martín Zeffel. Y Zeffel muy bien con el hijo también. Zeffel muy bien. Ahora no distinguí quién era la pareja de ese hombre, esa mujer con la cara tapada. Para mí era Barili con la novia, me dice. Enay, Rodolfo Barili. Así que, bueno, mira. Me había parecido. Le damos la bienvenida a estos compactos y un gran aplauso a los editores, los compañeros editores que hicieron esta maravilla roca. Como siempre. Así es, bueno. Así es, como siempre.